El frío le llega más fácil, más rápido. Vamos a poner, vamos a poner, vamos, eh. Ok. Bien. ¿Y ahora? Vamos ahora sí a trabajar la masa. Esta es la misma masa, pero ¿qué le pasó? Se enfrió. Ah. ¿Eh? ¿Cuánto tiempo de frío? ¿Cuánto? 20 minutos mínimamente. Si la haces el día anterior para el otro día, todo bien, no hay ningún problema. ¿Se puede frizar esa masa o no? Sí, sí, por eso digo, esta masa también se congela. Ah, ok. Lo único que podés hacer una vez que la congelás es antes de utilizarla, antes de utilizarla, pasarla a la heladera. Es decir, no la saquen ni la dejen afuera directamente. Que sea gradual. Porque si no, se moja el exterior. Ah. Después la sacás del freezer, la pones en la heladera y después, una vez que la tenés ahí. ¡Arriba las manos! Ay, ay, ay. Cuchara, no, ¿qué cuchara? Para lo de amasar. Y empezamos a estirar. Miren. No, no, esta... Vamos a ir estirando. Estire, estire. Un poquito de harina abajo. Eso, bien. Hay que llevarla aproximadamente a tres milímetros de espesor. Ah. El molde que voy a utilizar es el que usted tenga, sirve. Yo utilizo uno específico, pero esto en cualquier pisera y demás puede ir sin ningún problema bien. Ok. ¿Qué pasa? Respiración. Ahí va. Está haciendo ejercicio, Ariel, ¿no? Sí. ¿Estás saliendo a correr? Estoy en la pool. ¿Estás corriendo habitualmente? Estoy corriendo. Bueno. Miro las chicas. Así me gusta. Me engancho atrás de una. Miro la cola. ¡Eh! Y bueno, Gabucho. Pero por favor. Así que atención en el barrio, ¿eh? Guarda. Cuando lo ven salir con el palo de amasar en la mano. No, hijo. Guarda. Bien. Si vos ves que hace mucho calor en tu cocina, si soy, como tiene mucha manteca la masa, che, se empieza a pegar. Bueno, pará. Tú, a la heladera, tiradito un ratito. Se enfría y se hizo. Una vez que está. Ahí está. Molde que voy a utilizar. Bueno, ya voy, ya voy, ya voy. Voy a el barrio. El molde. Molde. Es un molde desmontable. Porque esto me va a facilitar retirar después la tarta. Ok. Ahí. Vamos a cortarla. Redonda, perfecta. ¿Ven? Qué bien. Choco, choco, choco. No, no, yo lo agarro. No sé. Lo tiene abandonado. ¿Qué? Chino. Chino, juro que yo no voy a hacer nada con Gabriel. Yo soy amigo, yo no tengo el interés. Está como pasivo hoy. Bueno. Si usted lo dice. Lo veo en un costadito. Pincho, pincho para qué, importante. Para qué. Pinché la masa y la parte que pinché va hacia abajo. ¿Vieron el tenedor? El agujerito, ¿dónde es más grande cuando lo hago? Arriba que abajo. Entonces la idea es que el agujerito quede hacia abajo porque cuando el molde se caliente en el horno va a qué? A ver vapor. Y la idea es que el vapor escape por esos agujeritos que hicimos. ¿Entiende? Perfecto. Bien. Porque si no puede escapar, entonces la masa se empieza a inflar. Y si se infla, no se cocina. ¿Sí? Esa es la teoría de los agujeritos. Ah, mire. Entonces uno se acostumbra a hacerlo. Después sí, más eficiente, menos eficiente. Después lo vemos. Acá, lo más importante que hay en este proceso es el siguiente. Que la masa la baje delicadamente, delicadamente, para que el fondo forme un ángulo de 90 grados. El fondo de la tartera y el borde. 90 grados. Pero si la masa queda curva, después se baja el borde y te quedás sin borde en una tartera. ¿Se entiende? Qué buen secreto, Ariel. ¡Buenísimo!